Quiero regalarte un beso, comenzar de cero Quiero que despacio entre nosotros Tengo una flor y un juramento Tengo escrito en cada parte de mi cuerpo Que te quiero para mí Quiero conocer de ti cada detalle oculto de tu corazón Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Quiero estar en cualquier pared de donde vayas tú Quiero despertar así, perdido en tu mirada Y tú abrazada a mí Quiero ser como el aire en tu respiración Y no dejar de amarte Solamente tú, simplemente tú Quiero ser como el aire en tu respiración Quiero ser como el aire en tu respiración